Vean gente, qué hermosura, pues. No cualquiera tiene la oportunidad de venir a este lugar, pues. Ya si alguien viene ya es reprise. Ahí están los barcos pesqueros, en el muelle. Espérame. Espérame, Gustavo. Allá están los barcos, véanlo. Allá está aquí el primero. Me lo voy a acercar más. Mírenlo. Mira, no hay nada. Mírame. A mí me han dejado mar你的 papá. Sí, sí. Mírenme. y y y y y y el atardecer atardecer chula gracias doña vilma por esta bendición pues de por la bendición de este viaje gracias gracias saludos a todos los suscriptores saludos doña jesica y don jose saluditos a todos los que nos apoyan y nos dejan sus buenos comentarios nos vemos hasta la próxima gente les dejo este videito corto pero chulada vean de este de camero gracias